¿Da gusto poder asistir a actos de estas características? Sí, realmente sí, da mucho gusto porque es uno de los propósitos que tiene la escuela especial, o sea, la dirección de educación de especial, propone los centros de formación integral para la inclusión de los alumnos en la comunidad, no sólo dentro de la comunidad educativa, sino en la comunidad, en la sociedad, para que puedan trabajar y puedan ejercer todo lo que aprenden dentro de ese centro de formación integral. Y para ello se requiere de un trabajo comprometido, de mucho amor de parte de los docentes, de mucha decisión y de mucha iniciativa, y el acompañamiento, por supuesto, de toda la familia, la comunidad educativa, también la cooperadora, que lo ha hecho posible y siempre está detrás de las necesidades de la escuela, como también el consejo escolar y, por supuesto, a través del municipio mismo. Este tipo de propuestas hacen fortalecer la enseñanza de la educación especial y se promueve uno de los grandes propósitos de la educación que es incluirlos en una sociedad con trabajo, en parte de formación laboral. Y por ello, como hoy decía, en el momento que estábamos mostrando, la idea de trabajar en forma articulada con el centro de formación profesional, que a través de las mesas de copre que se llevan a cabo a lo largo del año y se organizan en esas mesas la planificación anual para las propuestas del próximo ciclo. Y en eso es trabajar articulado para ofrecer, en parte, a toda la comunidad y especialmente también a la educación especial, tanto a la escuela 501 como a la 502, cursos de capacitación para que los chicos puedan formarse y fortalecerse, además de la labor que se lleve adelante en los talleres integrales que se desarrollan dentro de la escuela especial. Hoy es posible, no solo a través de todo un equipo de trabajo, sino a través de la participación de ese proyecto participativo que tuvo mucho eco en la comunidad y que hizo posible el llevar adelante esta fábrica de pastas. Y que bueno, con el hecho y la idea de una panadería que me decían, uy, no tenemos cosas todavía para probar, que hoy no tuvimos, pero yo he participado en muchas reuniones en las que los chicos han elaborado sus productos y la verdad que son de alta calidad. Es por ello que, bueno, hoy tiene este espacio que pertenece a la escuela especial, que se utiliza para el centro de formación integral, pero que también lo va a facilitar para esta asociación civil. Si bien la escuela fue la que hizo la propulsión a través de alumnos y de las mismas familias, esto va a ser independiente totalmente de la escuela especial. Por eso va a tener una entrada independiente. Recién hablábamos con Mariela de poner una cartelería que diga la panadería, tal vez con el nombre que surgió en ese proyecto, y siempre con el acompañamiento. Y además, el hecho de tener estas instalaciones de tanta calidad y con todas las condiciones que se requieren, desde bromatología y para poderse habilitar, también que pueda ser usado, si es necesario, también, por ejemplo, por el centro de formación profesional, para dictar los cursos que vengan aquí mismo, a poder dictarle a los alumnos el curso, tanto alumnos como otras que se quieran sumar a este proyecto de asociación civil, para poder llevarlo adelante. Así que, bueno, eso es altamente significativo. Y no solo se articula con el centro de formación profesional, este año también hemos articulado con el Instituto de Formación Docente y Técnica, que a través de la carrera de seguridad y higiene, y bueno, con los alumnos que ya están en el último tramo de la carrera, hicieron prácticas profesionalizantes, en la que están haciendo relevamiento en cada una de las instituciones educativas, en primera instancia de la localidad y después todas de nivel secundario por el momento, para ver justamente la seguridad y las necesidades que tienen y dónde tienen que apuntar y mejorar. Eso también fue un trabajo articulado que hemos llevado adelante en conjunto con el Instituto de Formación Técnica. Y bueno, y esto hace que el trabajar en forma mancomunada, articulada, se puedan lograr proyectos como este, con el apoyo de todos. Uno solo no puede. Y la suma de muchos granitos de arena hacen lo que hoy está muy visible. Y por otra parte, hemos estado hablando tanto con Mariela, como con la secretaria Gaby, que en su momento estuvo como, no solo como secretaria, estuvo como directora e inspectora. Hoy, por otras razones, que la inspectora titular volvió, ella volvió a su cargo de base, la inspectora está con licencia y por lo tanto estoy a cargo de educación especial también. Entonces estamos haciendo el acompañamiento y ver, estamos programando porque la comunidad, la familia y comunidad educativa está esperando la inauguración de este proyecto y obviamente del aula, por eso que vamos a invitarlos en un futuro para que estén los protagonistas de los que van a llevar adelante este proyecto. Así que próximamente lo vamos a llevar adelante.